Tranqui, tranqui Esto si, no importa Fue muy nerviosa la chavala Demasiado Pues es que, pues no es la necesidad, muchachos Ya es un peli Y todavía ni le daba el besito, pues, apenas iba para allá Estabas enfocado Apenas le iba a hacer la petición al oído Es que yo tengo un rollo con eso, lo del public affection shit, ok? Entonces Yo estaría así Estaría así Arre No, no No, no, con todo respeto No contigo No, sí, sí O sea, tú me entiendes No, sí, no, no Yo te agarro, o sea Te doy con el bote No, manita, no, no Con mi osito en casa estaría así ¿Cómo? Con mi osito en casa Así estarías Arre, Arre ¿En serio? ¿En serio? No Bueno Bueno Ah, eso me agusta Para hacerlo con el enfermero Sí, a ver, espérate, espérate Nomás me volteo y ahora sí hacerlo con el enfermero Pero espérate, pero tápate el enfermero Mejor se fue ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? Confecho No, completa Pero me cambiaron ¡Oh! ¡Oh! Espérate, espérate ¡Qué fuerte! Teme Déjame, déjame hablarte ¿Ah, no es todo? ¡No! ¡Oh, my God! Ok El micrófono, tápalo Pero acércate que me voy a caer Estoy sudando ¿En serio? Se me dejaron las excepciones ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Ah! ¿Está veniendo? ¡Sí! ¿Y? Espérate Muchas veces, muchas veces, muchas veces ¡Oh! ¡Ah! ¡Y un... ¡Oh! ¡No! Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Nadie supo ¡Qué chido! Te digo que yo... ¿Por eso estás tan feliz? ¿Tienes todo el tiempo? No, no, no Me faltó lo otro No, pues sí ¿Qué iba a ser ese pedazo? ¡Oh! Ya teníamos todo planeado Sí Pero, pues, tampoco yo ayudé, ¿no? Pero ¿Qué te ayudas? Salud ¿Qué te ayudas? Pero, pues, es un juego, ¿no? No lo hice personal Y así estoy en televisión Ahora te toca a ti Ahora te toca a ti hacer esas cosas Estás loca No es nada Pues no, imagínense O sea, tengo 40 años Y todavía batallando Toda... Fíjense, todavía batallando Pero, ¿qué dirán? Imagínate O sea, o sea Nadie vio a nadie Nadie O sea, sabana, cubre cama, otro cubre cama, todo debajo O sea, el beso que se hacía Pero, todo lo demás No había movimiento Todo fue súper planeado O sea, planeado después de que... Entonces, encima Ah, no Hacía así Hacía así ¿Te imaginarás? Yo así Ve, 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 ve Mira, se... ¡Guau! Ya, me estoy desayunando Ay, hermosa gracia Ahora el pobre le va a tocar lavar a todos Líbrame de todos los pecados y de los malos sentamientos no no, nunca bueno, miren soy correspondida, creo pues search no sé, a lo mejor, quién sabe este no, I ain't I ain't todo lo contrario dije que creo que soy correspondida sí, 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 pero ¿por qué creo? ah ¿por qué creo? a ver, porque ¿se siente correspondido? claro, ay qué bonito soy yo pues como que creo que sí me siento correspondida grise fíjese, tanto así que me siento nerviosa cuando se me acerca sí, sí, se me da el beso y ya estoy tirando no pómela el agua ya no tiene agua ya no tiene agua, ya no tiene agua, Cristian ya, suélteme déjense de estar volando vale, vale, Cristian a ver, te voy a hacer una petición siento verdaderamente que me... pero espérame, todavía ni hablo yo sé te lo meto a ver ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? eres peligrosa, güey ¿qué pasó? yo me le dije ¿va a ver su llamada o qué? a todos sí, 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 sí